La Virgen del Pino Tres años de espera, pero hoy por fin todos los caminos llevan a terror. Gran Canaria se vuelca con la romería ofrenda a la Virgen del Pino en su 70 aniversario, que han podido seguir en directo en Televisión Canaria. Buenas noches, era uno de los actos más esperados de la fiesta. A lo largo de la tarde, todos los municipios de Gran Canaria han presentado sus ofrendas a la Virgen. Tania Sánchez, ¿se espera que entre hoy y mañana lleguen más de 200.000 personas a la Villa Mariana? Sí, y es que había muchísimas ganas de volver a vivir esta romería ofrenda en honor a la Virgen del Pino. 22 carretas son las que han participado y han donado un total de 40 toneladas de alimentos. Como dices, entre hoy y mañana se esperan que 200.000 personas pasen por la Villa Mariana. Y es que desde 2019 recordemos que no podíamos disfrutar de la fiesta grande de Gran Canaria. Y también miles de peregrinos han acompañado a la Virgen del Socorro de Huimar en Tenerife, en su tradicional bajada desde la iglesia de San Pedro. Esta tarde ha tenido lugar otro de los actos más esperados, Yurena Goya. Sí, los huaches y la escenificación de la aparición de la Virgen en la Cruz de Té han sido protagonistas durante la tarde-noche aquí en el Socorro. Una jornada que comenzaba muy temprano con esa bajada de la Virgen desde la iglesia de San Pedro hasta aquí, hasta el Socorro. Miles de peregrinos han querido reencontrarse con la patrona del municipio. Se nos había hecho ya esto eterno, ya teníamos muchísimas ganas ya de volver a sentir todas estas emociones. Bueno, para mí es especial, es la mejor romería de Tocanaria. Así me están poniendo los pelos de punta, porque dos años esperando por sacar a la Virgen, a nuestra Madre del Socorro. Y atentos si están en La Palma, porque en unas horas se repetirán imágenes como estas. Entrada la madrugada, el diablo tomará las calles de Tijarafe en una de las fiestas más esperadas de la isla. La Guardia Civil ha logrado recuperar más de 200.000 euros supuestamente estafados a una empresa. La rápida actuación de los agentes y de las autoridades judiciales permitió el bloqueo de las cuentas vacarias de los supuestos autores del delito, antes de que estos usaran ese dinero. La práctica de la pesca y la apnea submarina está en aumento. Permite al deportista estar conectado con el medio marino. Guillermo Gallo del Val, récord de España de esta modalidad, nos dará las claves para que esta práctica sea ante todo segura. Y este robot utilizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Doctor Negrín, diferencia el tejido sano del tumor en el cerebro. Inteligencia artificial que permite mayor precisión a la hora de realizar la cirugía. Testado en medio centenar de pacientes, estudia y asuso en ginecología. Testado en medio centenar de pacientes, estudia y asuso en ginecología. Testado en medio centenar de pacientes, estudia y asuso en ginecología. En medio centenar de pacientes, 22 carretas han participado, es decir, 21 de los municipios de la isla y una del Cabildo. Y además también tenemos que decir que han participado los municipios del Paso, en La Palma y también de Candelaria, en Tenerife. Y de Navas, un municipio asturiano que está hermanado con terror. Entre los asistentes, mucho fervor, mucha tradición y sobre todo mucha ilusión. Porque recordemos que desde 2019, que además coincidió con los grandes incendios que asolaron Gran Canaria, no se podía celebrar la fiesta grande de la isla. Entre hoy y mañana se estima que lleguen hasta aquí, hasta Tenerife, unas 200.000 personas. Porque ya se sabe, en estas fechas, todos los caminos de Gran Canaria llegan hasta la Villa Mariana. Y mañana se podrá disfrutar de la Eucaristía y después se lanzarán pétalos en la calle Real. Después de dos años sin poder celebrar como es debido, vuelve la romería ofrenda a la Virgen del Pino. Lo hace en un año especial, el 70 aniversario de esta festividad a la que se espera que acudan más de 200.000 personas. En un momento de tensión como el que se vive en la actualidad, es importante encontrar un motivo de celebración. Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre económica, sanitaria, energética, bélica. Y que nos manifestemos así, unidos, como isla. Yo creo que crea cohesión social, comunidad. Llevamos dos años que un 7 de septiembre era con ganas de llorar. Hoy estamos alegres, pero de emoción, de alegría, de que podemos vivir una romería ofrenda como tenemos que celebrar. Folclores, ganas de vivir al final, después de dos años y medio, creo que merece la pena recuperar esta normalidad. Desde el Castañero Gordo de Teror partieron las carretas que se entregaron a la Virgen como ofrenda. Procedente de los 21 municipios más la representación del Cabildo Gran Canario, las carretas desfilaron ante la patrona ofreciendo lo mejor de sus campos. Después de todo este tiempo sin venir a la romería, unos deseos que vamos enormes. Tenemos aquí una cecita con flores y en la carreta tenemos una ofrenda que vamos a entregar ahora en la iglesia. La Virgen del Pino se merece todo. Que viva Gran Canaria y la Virgen del Pino y la fiesta. Hoy nos toca a todos festejar, alegrarnos, cantar, querernos, que tan importante es en estos tiempos. Terminado el recorrido en la Basílica del Pino y entregadas las ofrendas, solo queda disfrutar del Día de la Patrona. Multitud de personas se encuentran en estos momentos de camino a la Villa Mariana. Tras dos años de restricciones esta noche, las carreteras y caminos que llevan a terror, Lucía Ayanez, vuelven a inundarse de promesas para la Virgen. Efectivamente, hoy todos los caminos llevan a terror. A estas horas ya son miles las personas que están recorriendo la Gran Canaria 21 para cumplir con una de las tradiciones de las fiestas del Pino, la tradicional peregrinación hasta la Villa Mariana. Son 14 los kilómetros que separan Tamaraceite de las puertas de la Basílica del Pino, donde la Virgen estará esperando a todos esos peregrinos que emprenden el camino hacia a terror. Algunos lo hacen por tradición y costumbre desde hace varios años, y muchos otros para cumplir promesas y pedir nuevos deseos a la patrona. Este año ha habido una petición por excelencia. Salud, mucha salud, sobre todo después de estos dos años de pandemia. Hoy todos los caminos de Gran Canaria conducen a terror. Para ir a ver a la Virgen del Pino. La Virgen lleva a la gente para arriba. Había muchas ganas de golpear, era lo que necesitaba. Claro, los años de pandemia, pues me imagino que ahora la gente había dicho, venga, tenemos que ir sí o sí. Centenares de peregrinos se encuentran ahora mismo de camino a la Villa Mariana para pedir a la Virgen. Salud y suerte. Entre otras muchas cosas, a otros los mueve una promesa. Pues mira, sinceramente prometimos que si nuestro amigo lo dejaba con la piba, subíamos todos juntos, entonces lo dejaron hace una semana y tiramos todos para arriba. Por una promesa de salud. Son un secreto entre la Virgen y yo. Secretos con nuestra señora del Pino de obligado cumplimiento para algunos. Yo llevo 30 años caminando, años, 3 años, con este palito, 30 años por una promesa. Hombre, hasta que mis piernas lleguen a terror, mientras sigan llegando, sigo subiendo terror. La Virgen los espera a todos en su basílica, la noche de la víspera del Pino, la más importante de las fiestas grandes de la isla. De la mano de Néstor Álamo nació esta romería hace hoy 70 años con el fin de dar vida a una cita que había perdido popularidad. Bastó pocos años para que miles de fieles se sumaran a una tradición que este año recupera la presencia de camellos. En 1952 el Ayuntamiento de Terror instó al Cabildo de Gran Canaria a que hiciese algo para que las fiestas de la Virgen del Pino ganasen popularidad. La tarea se la recomendaron al propio Néstor Álamo. La gente estaba dejando de venir después de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial, que había hecho que la economía bajara muchísimo en la isla, y querían un evento, algo. Hizo esa idea de que en una tarde, un día, en Terror se pudiera visualizar Canarias. En la primera ofrenda romería no participaron todos los municipios, sino una pequeña representación de ellos. Y poco a poco se han ido incorporando el resto de municipios, incluso la representación del resto de islas. En los 60 ya era un evento multitudinario y empezó también a tener un sentido no solo religioso, también lúdico. Este año, como guiño a los inicios, se retoman los camellos de Néstor, pero hay otras nuevas tradiciones que incluso lo mejoran. Las presentaciones que hay, creadas por Geray y Rodríguez, que son unas décimas, que unos niños participando dentro de lo que es la robería, pues ensalzan los productos o el momento de uno de los municipios. Siete décadas, por cierto, también de esta famosa canción que se dio a conocer de la voz de Mari Sánchez, que ya dijo que en la vida no había visto Parranda mejor. Día de emociones también en Guímar, en Tenerife. Miles de romeros acompañaron esta mañana a la Virgen del Socorro en su tradicional bajada. Esta tarde, Yurena Goya. Los protagonistas han sido los guanches. Sí, hace unos minutos concluía esa ceremonia de los guanches, esa escenificación de la aparición de la Virgen en la Cruz de Tea, un lugar emblemático situado a pocos metros de la playa de Chimisa. Y una tarde de mucha emoción. Hemos podido ver todavía a muchos peregrinos llegando hasta la ermita del Socorro para compartir momentos con la Virgen. Un año 2022, este muy especial, un año de reencuentro después del parón de la pandemia. Esta jornada de tradición que, como saben, comenzaba muy temprano, desde las siete de la mañana, con esa romería bajada desde la iglesia de San Pedro y que llegaba pasada las doce del mediodía hasta aquí, hasta el Socorro. La emoción quiebra la voz de los fieles, pues han sido dos años sin la tradicional procesión y peregrinación. Me están poniendo los pelos de punta, porque dos años esperando por sacar a la Virgen, a nuestra madre del Socorro. Más ganas ya de volver a sentir todas estas emociones. Después de salir por la mañana de la ermita, la Virgen iniciaba durante la tarde el camino de regreso previo paso por la Cruz de Tea. La comitiva de peregrinos no esconde su fervor. Para mí es especial, muchas cosas que les piden siempre. La mayoría de las veces te las concedes. Es la mejor romería de toda Canarias. Tras las restricciones, también se recupera la ceremonia de los guanches. Es una unión con la familia, generaciones, tras generaciones y demás. Y la albahaca y las parrandas han vuelto a acompañar el camino. Esta romería, considerada la más antigua de Canarias, con más de un siglo de historia, concita la visita de miles de personas. Emociona a los guimareros, guimareras y a los que nos visitan, que vienen numerosas personas, ya vienen ya incluso con guagua, con transporte organizado. Es una fecha marcada en el calendario, la recompensa a un tiempo de dificultades. Porque lo hemos pasado mal, pero sobre todo mirar hacia adelante con optimismo y con fuerza, como hemos visto hoy, de los hombres y mujeres de Huimar y de toda la isla de Trelice y de otras islas que han venido a esta romería. La celebración concluye este jueves con la subida después de que los peregrinos rindan tributo a la Virgen en la ermita de la costa. Y queda por delante todavía mucha fe y mucha devoción. Una noche que será para los peregrinos, con una misa que se está celebrando ahora mismo para los difuntos y después la procesión de las candelas. Mañana será el turno de la tradicional ofrenda floral atlética y por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, será la misa que dará inicio a la subida de la Virgen. Una subida que será el punto y final a las fiestas del Socorro y de esta romería, considerada la más antigua de Canarias, que ha vuelto a reunir a miles de peregrinos para rendir homenaje a la patrona de Huimar. Y en La Palma también, después de dos años, vuelve a salir El Diablo en Tijarafe, uno de los números más emblemáticos de la fiesta declarado de interés turístico de Canarias desde 2011. Y hasta allí nos vamos, Magaly Cáceres. Bueno, se espera la existencia de miles de personas, hay ganas. Pues si, Pilar Latine, la gente tiene muchísimas ganas de fiesta. En la última edición, en la que se celebró en 2019, se reunieron aquí, en esta zona, en las calles aledañas y en la propia Plaza de Candelaria, alrededor de 10.000 personas. Pero en esa ocasión se trataba de un sábado. El 7 de septiembre de este 2022 cae miércoles, pero aún así, como bien decía, se espera la llegada de miles de personas. Está previsto que El Diablo irrumpa en la Plaza de Candelaria entre las 3 y las 4 de la madrugada y lo hará acompañado de sus tradicionales gigantes y cabezudos. El Diablo vendrá cargando 100 kilos entre armazón y fuegos artificiales que comenzará a soltar en medio del público en esta plaza. Se han tomado muchísimas medidas de seguridad, como ocurre todos los años en esta multitudinaria fiesta que, como bien decías, está declarada como bien de interés cultural y también como de interés turístico de Canarias. Como decíamos, entre las 3 y las 4 de la madrugada y en medio de ese baile que amenizan cuatro orquestas, aparecerá El Diablo. Después, ya durante los últimos coletazos, será la Virgen quien pise la cabeza del Diablo porque mañana, recuerden, ustedes es festivo en Tijarafe, se celebra el Día de la Virgen. Esperamos que, y estamos seguros que va a ser así como siempre, colaborar en la danza para que se pueda movernos, para que pueda disfrutar El Diablo y disfrutar nosotros con él. Que salga esta fiesta, que todo el mundo salga contento, seguridad ante todo, les pedimos responsabilidad, tanto a la hora de coger el coche como de estar aquí dentro. Y preparados también para la fiesta están en Alajerón. Bueno, prepárate para El Paso, es el nombre del taller que se ha impartido esta tarde para que los vecinos aprendan a tocar instrumentos tradicionales. A pocos días de la celebración de la bajada de la Virgen del Paso, La Virgen sin chácaras y tambor, como que viene sorda. Un motivo reúne a vecinos del municipio para acercarse a esta ancestral tradición. Me apasiona ser profesional de chácaras y tambores. Tres días para, no sé, aprovechar un poco. A través de los talleres impartidos por Juan Mesa, prepárate para El Paso. Lo interesante es que si están aprendiendo, se coloquen cerca de personas que saben. Inculcarle el amor al instrumento, eso es fundamental. Una metodología sencilla para que puedan aceptarla con bastante fluidez. Paciencia, dedicación y amores. Una de las fiestas tradicionales más importantes de La Gomera, que cada mes de septiembre reúne a miles de fieles en el municipio de Alajero. Nuestra tierra más obrera es muy especial y sensible y tenemos que cuidarla nosotros. El Cabildo de Fuerteventura lanza una campaña de sensibilización medioambiental para las fiestas de la Peña de este año. Pretende difundir buenas prácticas ambientales, como usar los senderos oficiales, llevar la basura que se genere durante el camino y depositarla en los contenedores adecuados o el uso de envases reutilizados. Acorda de tirar tu basura a los contenedores adecuados. Tras la bajada registrada en el día de hoy, pendientes porque mañana la luz vuelve a subir y lo hará más de un 11%. Esta subida va a situar el precio medio del megavatio hora en los 242,65 euros. Esto es lo que pagaremos los consumidores tras la compensación. Sin ese tope al gas, el precio mayorista de la luz en España se situaría mañana en los 278,29. Aún así queda lejos de esos 504 euros el megavatio hora que pagarán en Italia o los 453 de Francia. Una situación de inestabilidad energética que llevará este viernes a los ministros de Energía de los 27 a analizar, entre otros aspectos, una posible reforma del mercado eléctrico europeo. Y de precios ha hablado esta tarde en el Congreso la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos. Nadia Calviño ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas. Estima que con ellas han conseguido reducir la inflación en más de tres puntos porcentuales. La inflación ha comenzado a moderarse ya en agosto, mes en el que la tasa interanual ha bajado en cuatro décimas con respecto a julio. Desde que empezaron a subir los precios, bastante antes por cierto de que se dieran respuestas a nivel europeo, hemos venido adoptando respuestas, adoptando y poniendo en marcha medidas, actuando en definitiva con determinación. La ley de segunda oportunidad se modificará a finales de este mes, una norma que intenta buscar una solución a las personas endeudadas y que, por ejemplo, permitirá a los deudores cancelar su deuda sin tener que renunciar a su vivienda habitual. Además, dará mayor agilidad al proceso concursal para las microempresas. Hoy por hoy, con la ley que va a entrar en vigor el 26 de septiembre del 2022, nos encontramos con la opción de poder solicitar la cancelación de la deuda manteniendo tu vivienda habitual. Es una de las novedades de la nueva ley de segunda oportunidad aprobada en el Congreso de los Diputados. El nuevo texto también facilita el proceso a las microempresas. Todos los trámites a nivel online, el sistema es menos costoso. Más barato, por ejemplo, porque elimina en el caso de microempresas la figura del administrador concursal. Pedro tocó fondo con su empresa en 2016. Acumuló una deuda inasumible cercana a los 50.000 euros. El agobio de que sabías que podías facturar, pero que había empresas que ya te retenían la factura. No obstémosle la segunda oportunidad porque creo que si se tiene posibilidades de trabajar y existe el mercado de tu rama, pues creo que es una opción muy válida. Nosotros hacemos un estudio de viabilidad jurídica. Llevamos al proceso a los que realmente hemos considerado jurídicamente que vamos a tener una garantía de éxito. Los asuntos que llevamos todos hemos conseguido cancelar la deuda. ¿Qué estás haciendo ahora para que no...? Esto te vuelva a pasar, me ha parecido. Importante es que los negocios, si no dan para cuatro, solo se pueden tener dos. El rey Felipe VI ha presidido hoy el acto de apertura del año judicial, el cuarto con el máximo órgano de gobierno de los jueces en funciones. Aspecto que no ha dejado pasar el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes ha hecho una llamada de atención a las fuerzas políticas por el uso partidista de la justicia y ha advertido que si no hay un acuerdo en las próximas semanas tendrá que plantear medidas. Una amenaza velada que, como él mismo explicaba poco después, implica la posibilidad de renunciar al cargo si no se desbloquea la situación. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. En el Parlamento se ha reunido hoy la Comisión de Estudio para la Reconstrucción de La Palma. Agricultores, empresarios y economistas han aportado sus ideas y su punto de vista para darle a la isla una oportunidad de futuro. Los sectores implicados han hablado y coinciden en la necesidad de un modelo de desarrollo distinto para La Palma que no llega. Proyectos e ideas para el Valle de Aridane que de materializarse estarían conformando para el Valle de Aridane el mismo espacio de desarrollo turístico, el mismo modelo que está en crisis y está fracasando en otras comarcas de algunas islas. Las claves que promoverían esa transformación social y que han puesto sobre la mesa la ciencia, la innovación y la tecnología. Se pueden ir tomando acuerdos que sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie atrás que es muy importante, pongan a la empresa, a los autónomos y a las autónomas de la isla de La Palma en el lugar que le corresponde. Priorizar la búsqueda de nuevos nichos de empleo relacionados con tecnologías, con erupción volcánica, con la astrofísica o con apoyo de nómadas digitales. Se buscan también soluciones jurídicas para reconstruir la parte de cultivos arrasada por la lava y para el agua de regadío. Si se normalizan los riegos, terminan de una vez en las instalaciones que están pendientes, si no pasa nada, de uno a dos años, el 90% de la producción platanera de La Palma estará donde está. La defensa, la autoranza de la carretera por la costa, ya digo, con la menor ofensión posible, pero entendiendo que esa carretera debe llegar hasta Fuencaliente. La Palma ha perdido un 2,5% de su población. Reflotar su economía se convierte en otra emergencia. Comienza el curso político y las formaciones representadas en el Parlamento de Canarias van esbozando sus propuestas de cara a lo que resta de legislatura. Es el caso de la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, que este miércoles ha cargado contra el Ejecutivo Canario por su gestión con la ley de dependencia. La nefasta gestión que se está haciendo de la dependencia. Me preocupa la trampa, el timo que se le está haciendo a las personas dependientes y a sus familias con una ayuda de miseria para sacarlos del sistema y sin embargo no se les esté dando las prestaciones y los servicios que necesitan las personas dependientes. La prestación canaria de inserción ha alcanzado la mayor cobertura de su historia al llegar en septiembre a 11.427 personas. La previsión es llegar a los 12.000 antes de final de año. Las partidas económicas destinadas a esta prestación han basado de 36 millones de euros en 2019 a 66 millones y medio de euros en 2022, cantidad que llegará a finales de año a unos 70 millones. En el sur de Tenerife, la Guardia Civil ha recuperado más de 200.000 euros estafados supuestamente a una empresa. Gracias a la rápida actuación de los agentes y las autoridades judiciales se pudo recuperar el dinero. Tiene más datos Alba Grillo. Una empresa dedicada al sector inmobiliario ubicada en San Miguel de Abona denunció en este puesto de la Guardia Civil de Granadilla de Abona que había sido víctima de una estafa por valor de más de 240.000 euros. Las pesquisas iniciales de los agentes de Playa de las Américas lograron detectar cómo se había estafado con el método BIC. ¿En qué consiste este método? Pues que el estafador accede a la cadena de email de la empresa, la modifica y consigue desviar el dinero hasta sus cuentas bancarias. Gracias a la rápida actuación por parte tanto de la autoridad judicial como de la fiscalía, se pudo devolver todo el dinero a la entidad. También fue clave la rapidez con la que se denunció por parte de la empresa que permitió bloquear esta cuenta bancaria antes de que los presuntos autores usaran este dinero. Ahora continúa la investigación para identificar y poner a disposición judicial a los autores de este delito. El fallecimiento de un joven de 18 años en Lanzarote cuando practicaba pesca submarina ha puesto sobre la mesa el debate sobre la apnea. Una modalidad deportiva poco conocida. Los expertos señalan que los riesgos pueden evitarse si se cumple con una serie de medidas de seguridad. Guillermo conoce y defiende los beneficios de sumergirse bajo el manto azul sin ayuda para respirar. El récord de España tras lograr descender hasta 86 metros de profundidad lo tiene claro. La apnea es un deporte seguro. La apnea es un deporte completamente seguro que nos permite estar muy relajados, totalmente conectados con un entorno acuático. Pero bajo el agua, a pulmón libre, para garantizar la seguridad lo primero es formarse. Es formarse. Formarse es crucial. Todos los que practicamos apnea tenemos formación en este deporte y es la única forma realmente de conseguir evolucionar. Practicar apnea o pesca submarina en solitario. Error. Una pesca submarina bien realizada siempre va a ser con un compañero, siempre vas a estar conectado a la boya. Es la mejor manera de no correr riesgos y para evitar una tragedia, nos lo recuerda Guillermo, nunca hay que bucear solos. La iglesia en Tenerife ocultó los abusos sexuales a menores. Durante años así lo recogen las declaraciones de las víctimas que lo padecieron y que Cadena Serencanaria ha sacado este miércoles a la luz. Se trata de los testimonios de tres víctimas que aseguran haber sido acosadas sexualmente por un párroco de la localidad tinerfeña de Tejina. Según el testimonio de Camilo, nombre ficticio, el sacerdote aprovechaba la intimidad que le proporcionaba la confesión para perpetrar los presuntos tocamientos y abusos sexuales. Cuando él te confesaba en el banco de la iglesia, cuando le decías eso que te masturbabas, pues él cogía y te tocaba el muslo. Él te preguntaba en qué pensabas, en si se te ponía durita. Ha contado que tenía entonces apenas 10 años, que acompañaba al cura porque tenía vocación sacerdotal y que fue acosado o violentado sexualmente más de una ocasión. Te cogía por aquí, por el abdomen, te sentaba encima del muslo de él, con la excusa de que te quería dar cariño. Me sentó encima de él y después de confesarme, me cogía así por la boca y me dio un beso en la boca. Una vez que estaba sentado encima del pués y sentí su pene aquí en mi muslo. De acuerdo con su relato, su madre denunció al párroco de Tejina en una carta que ardió en el incendio del obispado en 2006. Tanto el obispo de entonces, Felipe Fernández, como el actual, Bernardo Álvarez, figuran en la lista de prelados españoles que encubrieron abusos sexuales publicada por el diario El País. Ya la había denunciado el defensor del pueblo y los colectivos que trabajan con personas migrantes, y ahora lo ha ratificado la Fiscalía General del Estado. Las conocidas como naves de la vergüenza, donde se alojaban a los migrantes que llegaban a Lanzarote en Patera, son insalubres. La Fiscalía señala en su informe anual que el Centro de Detención Temporal de Inmigrantes repetía los mismos errores cometidos en el muelle de Arguineguín. La nueva escollera que protege el oleaje en la avenida marítima de las Palmas de Gran Canaria estará terminada a principios del próximo año. Estará formada por 4.000 bloques de hormigón. Cemento, áridos y agua para fabricar bloques de 7 toneladas de peso y un metro y medio de alto. Serán en total 4.000 cubos de hormigón. En noviembre comenzarán a trasladarlos en más de 1.000 viajes en camión hasta aquí. Formarán la nueva escollera de la avenida marítima de las Palmas de Gran Canaria. La idea es colocarlos de una manera un poquito desordenada, pero trabada, para que rompan las olas y pierda la fuerza el oleaje y se vayan ajustando unos con otros. Servirán de protección y rompeola junto a la carretera en un tramo de 500 metros cerca de San Cristóbal. Serán 6 millones de euros de inversión. Es una solución muy a largo plazo. El costo es importante, pero está pensado lógicamente para solucionar un problema que desde hace algunos años está empezando a tener dificultades por la escollera que teníamos. Se estima que la grúa pueda tardar en torno a cuatro meses en levantar la nueva escollera. En Tenerife, para ayudar al sector agrícola, el Cabildo ha duplicado el suministro de agua de regadío, una medida que comenzó a aplicar desde enero y que ha sido posible gracias al impulso del agua regenerada. El municipio de Tegueste y los núcleos poblacionales de Valleguerra y Tejina han experimentado un incremento del suministro de agua de regadío en más de un 200% con respecto a 2018. Estos notales datos, según el Cabildo, no habrían sido posibles sin el empleo de agua regenerada, que ofrece una mayor calidad y estabilidad en el suministro. De esta manera se da cobertura al incremento de superficie cultivada, que en la comarca alcanza las 170 hectáreas. En Tegueste han aumentado más de 14 hectáreas de frutales y se han sumado 43 hectáreas de cultivos hortícolas, mientras que en Tejina y Valleguerra los cultivos de aguacates son los que más han crecido. La ventaja es que se suministra agua diariamente, no depende de la climatología, tiene unos niveles de conductividad, sinceramente en este momento mucho mejor que el agua mineral. Un sustancial aumento en el regadío que este año ha sido más que necesario debido a los numerosos episodios de altas temperaturas durante el verano y que se ha tenido que limitar. Hemos tenido que decirle al agricultor que el límite está en lo que ha consumido en 2021. Habida cuenta de que el suministro no es ilimitado. Lo que ha supuesto suministrar a los agricultores de la comarca más de 700.000 metros cúbicos. La naturaleza nos sigue sorprendiendo. En La Gomera, un investigador ruso de la Academia de Ciencias de San Petersburgo ha descrito un nuevo insecto y lo ha hecho con la colaboración de biólogos de la Universidad de La Laguna, entre otros científicos internacionales. Ana Ramos. El Parque Nacional de Garajona tiene un nuevo miembro en la familia. Ha sido bautizado como Tetigometravirensens bola y ese apellido es por la zona en la que fue descubierto el juego de bolas en el municipio de Agulo. Pertenece a la familia de las chinches y es minúsculo, apenas mide un milímetro de ancho y puede llegar a los tres milímetros de largo. La única especie de este género fue descubierta hace décadas en la isla de Gran Canaria y esos ejemplares se conservan en el Museo de Historia Natural de Budapest en Hungría. Este descubrimiento se debe a la cooperación internacional. La ciencia no tiene fronteras. Este es un bichito que tiene un milímetro de ancho y tres de largo que se ha descubierto en esta zona, por eso se apellida Bola y que ha tenido que ver con un ruso que lo encuentra y lo describe, Pedro Oromilla y Heriberto que son de Tenerife, de la Universidad de La Laguna que colaboran, gente del Museo de Budapest en Hungría hasta gente de Irán. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta importante en medicina. El proyecto Helicoid desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria puede identificar cánceres y tumores cerebrales a través de una fotografía. La tecnología sigue avanzando y actualmente se está probando a utilizar la inteligencia artificial en los quirófanos. El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada ya ha comenzado a emplear imágenes hiperespectrales. Consiste en una extensión de la imagen normal que es una imagen de tipo RGB porque la retina humana tiene receptores del rojo verde y azul y lo que nosotros hacemos es en lugar de tomar tres longitudes de onda tomamos mil longitudes de onda. Estas imágenes son capaces de identificar tumores y cánceres que a simple vista el ojo humano no puede ver. Pero ¿cómo se trabaja con estas cámaras? Entonces lo que hacemos es meter cámaras hiperespectrales en el quirófano obtener imágenes hiperespectrales procesarlas con estos algoritmos de inteligencia artificial son algoritmos que aprenden. Se realizaron 50 operaciones experimentales para comprobar su precisión. Nadie lo ha encarrilado a lo que lo hemos encarrilado nosotros que es a obtener una firma que nos permita diferenciar entre tejido cerebral normal y tejido cerebral patológico afectado en este caso tumores. Y la cámara hiperespectral la ventaja que tiene es que no es invasivo es solamente una foto lo que le tomamos al cerebro se puede estar tomando constantemente durante toda la cirugía o sea en tiempos reales. Una tecnología que ya se está planteando en otras áreas de la medicina. Dar al ginecólogo una nueva herramienta para poder ver con mayor capacidad las lesiones precancerosas dentro del cervix. El futuro de la medicina irá de la mano con la inteligencia artificial. El municipio de la frontera en el hierro ha acogido esta tarde la presentación del libro Barajar y dar de nuevo. Se trata de la primera obra de Miguel Ángel Aquino un argentino con raíces herreñas. La historia recoge el pasado de este suboficial de la marina y veterano de guerra en un periodo complicado para su país. El cónsul de Argentina en Canarias fue el encargado de dirigir esta presentación. Una autobiografía que narra el desafío de la migración europea a América. Como hijo de emigrantes serreños he escrito este libro donde cuento parte de la historia también de esa inmigración y me hubiera gustado saber la historia de ellos. Yo consideré que mi historia era interesante y dije bueno voy a escribir un libro y se lo voy a dejar para mis nietos como testimonio. Y en el sur de Tenerife el Festival Arona SOS Atlántico inicia su novena edición con un concierto por la limpieza de los océanos. Se celebrarán el sábado 10 y el miércoles 14 de septiembre en Los Cristianos. Y las protagonistas serán cuatro voces femeninas Rosario Flores, Julieta Venegas, Ida Susal y Valeria Castro. Durante los espectáculos se podrá disfrutar de su música y sobre todo se lanzarán mensajes a favor de la sostenibilidad. Con esta rueda de prensa y esta programación tan extensa consigamos ilusionar a nuestros vecinos de Arona, a nuestros turistas con todo lo que nos queda por hacer. Es un honor enorme compartir contigo el cartel con las demás compañeras Julieta Venegas, Valeria Castro. Podemos ser capaces de darnos cuenta de la maravilla donde estamos y de cuidarla. Y eso para mí es importantísimo. Y en los deportes distintas competiciones se van poniendo en marcha y al mismo tiempo se lanzan iniciativas para enganchar a las aficiones. Leosendi Esteban. Hola Pilar, ¿qué tal? Hoy por partida doble en baloncesto la Liga Andesa empieza a final de este mes y Lenovo Tenerife y Gran Canaria quieren estar muy arropados. El presidente Zitafa Sabané estuvo junto a los jugadores John Surna y Khalifa Diop en el inicio de la campaña de abonados Gran Canaria. También hubo interacción con los seguidores en el pabellón Santiago Martín y en el entrenamiento del Lenovo abierto al público. Y entre los platos fuertes de la semana está el partidazo de balonmano que el Roca Sagran Canaria jugará en Málaga. Es solo la segunda jornada liguera pero son dos claros aspirantes al título. De hecho, ya se midieron en la última final europea. Pues todo esto, fútbol y más deportes enseguida. Pilar. Estamos contigo en tan solo unos minutos, Leo. El pasado agosto fue un mes cálido en el que los termómetros registraron una temperatura casi un grado superior a la media habitual. Además de hecho, se convirtió en el tercer agosto más húmedo de los últimos 62 años en Canarias. En 1961, Canarias comenzó a tener el número suficiente de estaciones meteorológicas para realizar estudios climáticos que fueran considerados como consistentes. Desde entonces, este es el 17º mes de agosto más caluroso con una media de 23,5 grados. Los análisis de los datos registrados se hacen siempre con referencias de un periodo de 30 años. En este caso, va desde el año 1981 hasta el 2010 y si calculamos la temperatura media de ese periodo, la temperatura de este mes de agosto de 2022 ha sido 0,7 grados por encima de ese valor habitual. Y es que en agosto hubo un 45% más de horas de sol de las esperadas. Ha sido debido a la situación meteorológica que hemos tenido predominante en el mes de agosto, que ha sido la persistencia de sistemas de alta presión en el norte de África. Las precipitaciones superaron en un 294% las previsiones. Llovió, por tanto, casi tres veces más de lo esperado, lo que deja al mes pasado como el tercer agosto más húmedo de los últimos 62 años. Seguimos hablando del tiempo, pero del que hará mañana. Hemos visto este miércoles más nubes por el norte de las islas, donde incluso han caído unas gotas. Victorio Pérez, ¿qué tiempo tendremos este jueves? Pues, Pilar, seguiremos con muchas nubes de tipo bajo que nos podrían dejar nuevas lloviznas por la mañana y al final del día en las medianías del norte de las islas. En el resto, lo van a ver en el mapa, disfrutaremos del sol y temperaturas bastante agradables. El inconveniente va a ser el viento, especialmente en sureste, noroeste y en zonas de medianías donde las rachas pueden superar los 70 kilómetros por hora. Lo vemos todo después de los deportes y en una hora menos estaremos, por supuesto, en Teror, en Wimar y en una finca con productos gigantes en la oliva. ¡Hasta ahora! Pues nosotros precisamente nos vamos a despedir con las mejores imágenes que nos ha dejado este 7 de septiembre esa romería ofrenda en Teror. Encabezada en su 70 aniversario por cuatro camellos y tras ellos los 21 municipios de la isla más el Cabildo han desfilado ante la Virgen del Pino, una celebración que han podido seguir esta tarde en Televisión Canaria y mañana de nuevo estaremos en directo desde Teror. A partir de las 11 de la mañana con la parada militar, la misa y la procesión. Gracias por acompañarnos, les dejamos ya con los deportes. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!